Yo soy Fito Páez Tenía un clave en la mano Y él se acercó, le preguntó si andaba bien Llegaba la ventana juntas de pie Y la llevó a caminar por corrientes Miren todos ellos solos Pueden más que el amor Y son más fuertes que el límite Se escondieron Él en el centro Y él en el baño, un bar Sellaron todo, todo con un beso Hola Fito Páez ¿Cómo estáis? Todo bien, todo bien ¿Bien? Vamos a hacer el cambio aquí Sí, muy bien Permiso ¿Por qué usaste el anteojo oscuro? Ahora sí ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Por qué usaste el anteojo oscuro? Por personificarme un poquito más ¿Cierto? Creo que estaba bien Sí, funciona Pero con eso que tienes puesto También hubiese funcionado Lo que pasa es que los ojos Son la ventana del alma Expresan tanto los ojos Aunque uno esté lejos Entonces aportan los ojos Ya al descubierto Para la próxima Qué linda canción esta Es una canción de amor Preciosa Un temazo Fito Páez Gran compositor Gran cantante A mí me gusta Y me gustó lo que hiciste Lo hiciste Lo hiciste bien Lo hiciste Sin exacerbarlo Porque desde que Kramer Imitó a Fito Páez Yo he visto ya varios Haciendo Y tú fuiste Respetuoso con el artista Y eso es muy valorable Así que me gustó Compadre Para mí Sí eres Fito Páez Muchas gracias Hola Fito Hola Miriam ¿Imitas hace mucho a Fito? Soy de Concepción Y me dedico a esto en el fondo Soy músico Toco en diversos bares Locales de allá ¿Y con quién vives? ¿En Concepción? Vivo con mi abuela Y mi hermana menor Mi hermana chica Ah mira De 10 y 80 Ah en serio Yo soy el adulto responsable ¿Cómo es esa convivencia? Eh difícil Difícil Una señora de edad Y una niña de educación básica Correr Pero se le logra Cuando hay cariño Las cosas se pueden hacer Pau Patron Bueno Eh Mira Siento que Que De repente Sí tenía El color De la voz De Fito Me traía Eso a la memoria Creo que exageraste En respiración O tienes que Tomar una buena respiración Y lanzar la frase completa Pero hubo varias oportunidades Que Se sentía como Eh A eso me refiero Pero quiero verte Trabajar Quiero No estoy 100% convencida Pero quiero verte Una vez más Así que por lo tanto Yo voy a votar Esta noche Que sí Eres Nos vamos a ver En las galas Pero Ponte más loquillos Bienvenido Yo soy Quito Pai Muchísimas gracias Aplausos 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 Aplausos